Por segundo día consecutivo, Panamá no reporta ningún fallecido por el coronavirus. Así lo informan las autoridades sanitarias del país centroamericano, que sin embargo subrayan que esto no significa que la pandemia haya terminado. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, afirma que si bien los números sirven para estar más tranquilos, las personas los están utilizando como si el virus ya no existiera. Por eso enfatizó en que en lugar de abrirle la puerta, hay que hacer lo posible para que no entre a los hogares. El reporte epidemiológico destacó también que la positividad en casos de contagio en el país se mantiene en un 5% y la letalidad de la enfermedad en 1,7%, lo que representa una de las más bajas en Latinoamérica. El informe del ministerio reporta que hay 302 hospitalizados por el coronavirus en Sala General y 61 en unidades de cuidado intensivo. Esto confirma que no se puede bajar la guardia frente a la enfermedad.